Muy bien amigos, amigas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gente increíble de YouTube En el día de la fecha, amigos y amigas, voy a estar reaccionando al comediante que más me hace transpirar Aparte de reír, obviamente, estoy hablando de Carlos Vallarta con un nuevo monólogo que me recomendaron Que se llama Tragicomedia Financiera Me interesa, me interesa por esta parte financiera ver qué tiene que decir el señor Carlitos Vallarta Así que amigos, vamos para la reacción Muy bien amigos, amigas, todo listo para comenzar a reaccionar Carlos Vallarta, Tragicomedia Financiera Pero antes de arrancar, como siempre voy a invitarlos a que se suscriban a este canal, a que se unan a la familia Amigos, que estamos arriba de los 20k y tenemos que lograr la hazaña este año Yo creo que todos juntos lo recontra, podemos lograr que son los 100k en este canal Así que bueno, ahora sí amigos, gracias por el apoyo, vamos a arrancar, vamos a reírnos A ver ¿Están, están, están bien? Sí Sí, pa, claro que sí ¿Estás pasando chido esta noche? Sí A ver, güey, la gente se... Digan, sí, pa, claro que sí, amigo No, damas y caballeros Alguien aquí alguna vez ha estado muerto, damas y caballeros Quiero, quiero creer que no Porque... Me tocó un huevo Debe estar bastante culero estar muerto, ¿no? Porque, pues la gente dice todo el tiempo, güey, todo tiene solución en esta vida menos la muerte, ¿no? No es cierto, damas y caballeros, eso no es cierto En algún punto el hombre dijo, güey, vamos a jugarle al vergas, ¿no? Un visionario dijo, vamos a jugarle al vergas, vamos a jugar a ser Dios Hay que hacer lo mismo que hizo Jesús con Lázaro, ¿no? Hay que empezar a resucitar a la banda, güey, podemos hacerlo, ¿no? Vamos a inventar algo para resucitar a la banda Este visionario es el mismo que dijo, güey, si ya inventamos la forma de destapar una caguama con un billete de 20 baros bien doblado, güey Ay, amigos, ¿qué es caguama? Y ahí estuvo todo el tiempo, dijo, güey, se puede hacer esto, ¿no? Podemos resucitar a la banda sin ningún pedo Puedes ir a una aseguradora, sacas un seguro de vida Te pones a ti mismo como beneficiario de ese seguro de vida Y te morís Contratas a un experto en técnicas de resucitación Ah, claro, técnicamente estás muerto Más, te asesinas, güey, le pides Pues alguien que te haga el paro expidiendo ahí un certificado de defunción Le pides al experto que te reviva con las técnicas de resucitación Vas a la aseguradora, le dices, güey, aquí está mi certificado de defunción, güey Ah, el hack Yo soy el beneficiario de ese seguro de vida, denme mi varo, ¿no? Eh, loco, hack life Es un gran sacrificio, me maté a mí mismo, güey, me lo merezco, ¿no? Muy bien, muy bien, hack life Y ya, pum, ¿no? Millonario de la noche a la mañana, damas y caballeros, es un método Ahí les paso el tip por si alguien quiere hacerlo, ¿no? Es muy arregado, ¿no? La gente no le gusta ahorrar en este país, es un método más rápido, ¿no? La gente no le gusta ahorrar, las ves todo el tiempo La gente en México no ahorra, no tiene ninguna especie de seguridad financiera Ninguna especie, las ves todo el tiempo ahí Esta gente que sobrevive de recargas de 20 varos en recargas de 20 varos, güey Ahí no tienen ningún plan telefónico, ¿no? Están todo el tiempo ahí Ah, las recargas, sí, cada 20, cada 20, claro Es una recarga de 20 varos, ¿no? Son como adictos al crack esos güey Están ahí nada más consiguiendo 20 varos Y llegan al Oxxo así Deme mi recarga, güey, necesito Necesito checar Facebook, por favor No tienen seguridad financiera, ¿no? Los ves todo el tiempo, güey, los ves todo el tiempo Estás ahí, estás ahí en la fila del metrobús, ¿no? Estás ahí haciendo fila Siempre hay un imbécil que está hizo piloteando ahí por la máquina Que no tiene una tarjeta del metrobús, ¿no? Está ahí diciéndote, güey, hazme el para, güey Ponme estos sentados Es de verdad, acá pasa, güey Dices, güey, aquí está la máquina Tú mismo puedes comprar la tarjeta, güey No, güey, no importa nada, güey Estoy cansado, güey Ya, hazme el paro, por favor De verdad, de verdad, pasa, güey No tengo saldo, la hora La gente, pues no ahorra en este país Hay gente que sí ahorra Gente que sí ahorra Los ves todo el tiempo Hay gente que tiene dinero Está gastando varos todo el tiempo Esta gente los ves muy claramente Es la gente que dice, güey Yo no quiero un taxi normal Yo quiero un taxi de sitio, güey Chingue su madre Entonces llegan al sitio ahí Dicen, ¿cuánto es el que el banderazo está en 14 varos? Y aquí está mi dinero, ¿no? Yo sí estoy ahorrando, güey Hay gente que sí ahorra, ¿no? La ves ahí llegando a la comida corrida Están nada más pavoneándose ahí Ven a la gente así por el hombro Le dicen, yo no voy a comer lo mismo que estos gatos, güey Yo no quiero un chile relleno en mi tercer tiempo, güey Yo sí ahorro a mí Deme el menú ejecutivo, güey Yo voy por la grande, güey Venga, ¿no? Y ya estás ahí tú todo miserable Viéndolo comer ahí Dice, yo pedí mi menú ejecutivo Yo no voy a pedir chile relleno Yo quiero mi milanesa, ¿no? Deme mi milanesa Con mis papas a la francesa ahí a un lado Listo Ya estás ahí tú todo miserable Viéndolo poniéndole limón allá a su milanesa, ¿no? Como el hombre exitoso que es ¿Qué estoy haciendo con mi vida, no? Tengo que empezar a ahorrar Y pasa Hay otras formas de ahorrar también Por ejemplo, si no les gusta mucho hacer esto Pueden sacar, pues, un seguro para el retiro Pueden trabajar, sacar una Afore Y la Afore va ahorrando por ustedes, ¿no? Piénsenlo así Ustedes empiezan a trabajar Son mayores de edad Se ponen a trabajar día tras día Se levantan a las seis de la mañana, güey Están ahí trabajando todo el tiempo Llegan a las seis de la tarde a su casa Trabajan todos los días de su vida Hasta que son mayores de edad Se jubilan y finalmente ahorraron Un millón de pesos, ¿no? Si tienes un millón de pesos A ver Por semántica Te vuelves un millonario Si tú gastas Aunque sea un solo centavo De ese millón de pesos Ya no, ya no Por semántica Dejas de ser millonario Pasa todo el tiempo, güey Pasa todo el tiempo Vas a bodega a ahorrera Un centavo puede hacer la diferencia No vas a bodega a ahorrera Compras tu coca de 9.99 Ahí el de la caja te dice ¿Gusta redondear? Le dices Pues sí, pendejo Tengo que redondear, güey Claro Para mi desgracia En México no existen las monedas De un centavo, güey Me veo forzado a redondear Tienes que... Bueno, acá en Argentina Creo que ya no existen las monedas Porque con el tema de la inflación que hay Antes estaba la moneda de 5 centavos 25, 50 centavos Creo que está ahora la moneda De los 10 pesos Pero ni siquiera porque tienen el billete De los 10 pesos Creo que en Argentina ya no hay ni moneda Mirá lo que te digo Aprender a vivir sin ese centavo, güey Ese centavo Pues ya no va a volver a ti, ¿no? Quisiera algún día decirle al de bodega a ahorrera ¿Sabes qué, culero? No quiero redondear, güey ¿Qué pedo, güey? Lo imagino llamando al Banco de México Así de, güey Hay un güey que no quiere redondear un centavo ¿Qué hago? Tienen que volver a poner en circulación Las monedas de un centavo Porque no sé qué hacer Este güey no se va a ir, ¿no? O que redondeen a favor del consumidor Quieren que redondees dinero para cualquier causa No vas al Oxxo Te dicen Compras algo de 7, 50 Te dicen ¿Gustas redondear para que termines pagando 8 barros? Güey, ¿por qué no lo redondeas a 7 Y tú pagas 50 centavos? Claro Tú eres el Oxxo Tienes más monedas de 50 centavos que yo Claro, claro Quieren que dones para la gente que le dio cáncer, ¿no? Yo vi una factura Del tratamiento de cáncer de una persona El total de esa factura Eran 137 mil pesos 641 con 31, 35 centavos No recuerdo muy bien, pero Habían algunos centavos ahí sueltos en la factura, ¿no? Yo me pregunto ¿Por qué el doctor no le dijo a esta persona? Oye, güey Ya que estás curado No gustas redondear estos centavos, güey Claro, ¿por qué? 37 Para que la gente del Oxxo Pues no tenga que redondear por ti tú mismo Claro, claro Puedes pagarte tus operaciones, ¿no? Pero no lo hizo, güey El dinero es lo más volátil que existe, damas y cabrón Lo más ridículo que existe en este mundo, ¿no? Para certificar que un billete es verdadero Hace unos días fui a la papelería a comprar Pues un compás a la papelería No sé por qué no necesitaba un compás Pero dije Ya llegué hasta acá, güey Traigo varo Pues, dame un sacapuntas, güey Me lo llevo también, ¿no? ¿Ves esa monografía del 5 de mayo, güey? Dámela también, me la llevo, ¿no? Traigo varo Estaba en la papelería Y, pues, pagué con un billete de 100, ¿no? Ahora, cuando pagas Con un billete Pues de altísima denominación Como lo es un billete de 100 El dependiente tiene que cerciorarse de que ese billete sea verdadero, ¿no? Lo que hizo fue lo siguiente El güey tomó un plumón Y rayó ese billete, ¿no? Eso fue todo lo que hizo para certificar que ese billete fuera real De acuerdo con la lógica De esta, pues, muy sofisticada técnica de certificación monetaria Si ese plumón no raye el billete Significa que el billete es verdadero, güey Si el plumón raye el billete Significa que el billete es falso, ¿no? Pero dije, güey ¿Qué tal que mi billete es verdadero? Pero tu plumón es falso, güey Muchas gracias, dame ese cabrón No Capita madre, guacho ¿Se terminó? ¿Sabían que...? Güey, amigo No Se me hizo muy corto Qué copado, amigos Debe ser Poder estar disfrutando del monólogo En un lugar cerrado Tan íntimo Con Carlos Tan cerquita Yo estaba muy concentrado en reírme Y en entender a veces los modismos mexicanos Y por eso no quería hacer observaciones De lo que iba percibiendo En cuanto a la escenografía Pero muy, muy lindo Como parecía una charla privada Un showcito privado O sea, espectacular Muy interesante, amigos Muy interesante Lo que está planteado acá O sea, si bien, obviamente Hace todas cosas en forma de chistes Es cierto que había una época Para las recargas Yo me abocado Pero hace muchos años Porque aprendí Que iba, me acuerdo Algo que se llama en Argentina Los locutorios Y o sea, cargame cinco mangos Cinco mangos Cinco mangos Y por ahí era más barato En última instancia Comprar un plan de, no sé Cuarenta pesos Fua, qué inflación, boludo Hoy en día con cuarenta pesos No te compras ni un caramelo Literal Pero Te sería más barato Comprarte un pack Ponele Que ir recargando de a cinco Porque gastabas más Es verdad Otra cosa más Que estaba muy buena Que él lo menciona El tema del ahorro El ser ahorrativo Sin llegar a ser así de ratas Así de querer exprimir cada centavo Sin llegar a ese extremo Bueno, el que quiera llegarlo Que lo lleve Pero sin llegar a ese extremo Es muy importante siempre Tener ahí un poco de dinero Ahorrado por mes Todos los meses Más allá que Hay que defenderse también Obviamente de la inflación Porque si no ahorrás Y te lo come la inflación Y estás perdiendo tu tiempo Tu energía Y tus ingresos Se van deteriorando Pero más allá de la inflación Yo creo que está bueno Siempre tener un poco de dinero Ahorrado Porque es algo que se lo llama Como colchón de seguridad Un colchón de seguridad Que es algo Que es como un ingreso Que a vos te puede sostener Tu estilo de vida actual Por una determinada cantidad de tiempo En caso de que te echen del trabajo En caso de algún accidente En caso de que pase algún evento Que está por fuera de tu control Y no podés prever Bueno, está ese colchón de seguridad Porque si no lo tenés Lo que pasa es que Muchas veces En el afán De querer tener un ingreso Para poder sostener tus gastos Agarrás cualquier trabajo Si sos autónomo Agarrás cualquier cliente Es como que No importa Qué tipo de trabajo De personas O de clientes Te rodees Si son malos Tóxicos Exigentes Explotadores Lo vas a necesitar Con el colchón de seguridad Podés negociar Y buscar de una manera Más tranquila O encarar Y atravesar Este evento desafortunado De una manera tranquila Yo desconocía Este concepto De colchón de seguridad Por eso se los comparto Es algo muy útil Y es algo que yo trato De tenerlo mes a mes Así sea un poquitito Así sea un 3% 5% 10% De mi salario Trato siempre De separarlo un poquitito En Argentina Igual está muy complicado Por el tema de la inflación Que es bastante alta Pero en otros países No es tanto Y es un poco más Realizable hacerlo Bueno Amigos Me gustó Me gustó Este monólogo Este Carlos Muy gracioso amigos Me pueden dejar Acá abajo En los comentarios Con qué otro monólogo O con qué otro comediante Podemos continuar Y nos estaremos viendo Mañana con un video nuevo Hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!